Hoy es domingo, día del Señor, día de la resurrección. La manera como nosotros los creyentes celebramos la resurrección es reuniéndonos en familia y celebrando la Eucaristía. La invitación especial, no faltes a misa hoy. No te coja el tiempo, la pereza, el sueño y no vayas a misa. El Señor nos va a decir que Él se reunía con los Suyos precisamente en la sinagoga y les enseñaba y todos quedaban muy emocionados y muy contentos porque enseñaba con autoridad. Y esa autoridad le daba porque venía de Dios, porque viene de Dios. Y además era capaz hasta de enfrentarse con el mal y vencerlo. Esa es la ventaja de ir a misa el domingo. Esa es la ventaja de darse enseñar por el Señor en la palabra. Dejar que Jesús te eduque, te forme. Arrancar del corazón ese demonio que tenemos de vez en cuando. mal genio, orgullo, soberbia, resentimiento y otras cositas más. Solo el Señor con su autoridad puede sacarlo de nuestro corazón. Pero para eso hay que ir a misa, hay que replantearse la vida desde el reino de Dios. Oremos por eso. Padre amoroso y misericordioso, te damos gracias por este domingo, por la resurrección de tu amado Hijo Jesucristo. Bendícenos a todos y permítenos siempre escuchar tu palabra y dejarnos seducir por la fuerza novedosa y por la propuesta novedosa del reino. Arranca de nuestro corazón lo que nos sirva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.